Asumen que falleció por una supuesta sobre-dosis de droga. Enseguida, un joven resultó herido de bala tras resistirse a un asalto en el sur de Guayaquil. La ministra de Relaciones Exteriores confirmó que se concedió a Juliana Sanz, creador del Wikileaks, la nacionalidad ecuatoriana, en diciembre pasado. Tras firma de convenio en favor de las víctimas de violencia sexual, autoridades anunciaron la reapertura de 256 sumarios a maestros acusados de abuso. Este jueves conozca el contenido de la segunda pregunta del referéndum y consulta popular. En lo internacional, se volvió viral la imagen de un niño chino que llegó casi congelado a la escuela. El menor cabina 4 kilómetros a 10 grados bajo cero, porque le dan pan y leche en el almuerzo. Así empieza la noticia, emisión estelar. Televidentes de todo el país, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta, a la emisión estelar de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy jueves 11 de enero del 2018. Iniciamos contándoles que un hombre fue encontrado sin vida dentro de su habitación en el sector de Los Vergeles, esto en el norte de Guayaquil. El cuerpo no presentaba heridas. Vecinos presumen que haya fallecido como consecuencia de una sobredosis. Lo fueron a buscar para que trabajara en el local de su vecino, en una vulcanizadora, pero al no responder, tumbaron la puerta y lo encontraron sin vida en su cama. Sus familiares creen que algunas personas con las que estuvo conversando la noche anterior y también libando, conocen lo que exactamente le pasó. Un compañero en el trabajo, te dejó encerrado, pero ya muerto, me han encerrado ahí. Dejaron encerrado nomás. ¿Qué tiene que ver la persona que lo encerró? Él mismo, él mismo, porque él mismo calquilaba ahí. Justamente a ter 11 y me dicen que lo ven ahí sentado con él y el que le da cabido lo meten mismo adentro. Él no consumía droga, para que ahora vengan a decir que está drogado. La víctima era un hombre de 30 años muy conocido en ese barrio, de la tercera etapa de los Vergeles, en el norte de Guayaquil. La Dinased confirmó que el cuerpo no tenía heridas de arma blanca, ni de fuego, y peor, de algún tipo de indicios de violencia. Estaba con ropa interior, aparentemente se ha acostado a descansar. Obviamente puede tratarse de alguna causa natural o derivado de algún tipo de consumo de alguna sustancia de los pacientes psicotrópicos. Todo eso se va a establecer luego de que se realice la práctica de la necrosis. Aunque otros moradores presumen que podría tratarse de un nuevo caso de sobredosis de la droga H. Hace unos meses aquí otro joven murió, por lo que consideran la droga más peligrosa. Los amigos manifiestan que si él se consumía de vez en cuando. Pero lamentablemente la autosia tendrá que manifestar lo contrario, si es verdad, si consumió la sobredosis o la fue asfixiada. Eso tomaban en estrago nomás, pues no sé si después de que salían de aquí del taller iban a consumir eso, yo no sé. Aunque ellos piden explicaciones, no creen que fue una muerte provocada por el consumo excesivo de aquella sustancia ilícita. Por eso piden a la policía y a la fiscalía que realicen las respectivas investigaciones, informó Charlie Pizarro. Dictan medidas cautelares contra los procesados por el crimen de un ciudadano cometido en Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. Las investigaciones de este caso continúan. Tras el asesinato de un hombre en Bastión Popular, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra los tres detenidos. El juez determinó que no es necesaria la prisión preventiva. Se le impuso que se presente cada lunes, los lunes de cada semana, y la prohibición de salida del país. El hecho de que exista un oxiso no significa que las personas que han detenido son los responsables del hecho. No fundamentó bien su pedido y esa es la razón por la cual el juez no pudo ordenar la prisión preventiva de ninguno de ellos. ¿Ellos no estuvieron en el vehículo? No, lo que tiene que haber son pruebas. Y hasta este momento la fiscalía no realizó ninguna diligencia tendiente a probar eso de lo que acusan a mis clientes. La DINACED explica en qué se basó para aprender a los procesados. Un testigo que fue el que vio las placas del vehículo y de quién estaba en ese interior, con ese argumento nosotros les detuvimos. O sea, es un elemento para nosotros de flagrancia bastante positivo. Lamentablemente el testigo que nos dio las placas fue el que últimamente no quiso colaborar, continuar con la investigación. Esto lo que hará es que en la investigación nosotros tendremos que aportar con más pruebas para poder normalmente vincularles. La policía da a conocer cómo se dieron los hechos. Habían estado libando las cuatro personas, incluido el oxiso, trasladarse en un mismo vehículo. En ese momento, yéndole a dejar a una niña en la escuela, en el mismo vehículo, el oxiso había querido sobrepasarse con la menor a estarle tocando sus partes íntimas. Y esto le cuenta a la persona que nosotros le tenemos hoy como el que causó la muerte con ese bloque de piedra. Se produce una gresca y una riña entre los dos, producto del cual el autor le propicia un golpe en la cabeza con un objeto contundente, una piedra, y le causa la muerte. A la fiscalía también acudieron los familiares del fallecido. Era alcohólico, nada más. Era de todo, es todo lo que le puedo decir, no le puedo. ¿Y ayer estaba tomando? Sí, verdad. ¿Hay una denuncia de que supuestamente él habría querido abusar? Sí, yo sé, no abusar porque están dentro del carro. Está el plato, él está borracho, ¿y qué es un borracho? Pierden los sentidos, pues. No sé si ellos lo metieron a mi hermano, al carro, y sabiendo que están tomando, ¿quiénes son los culpables? ¿Puede ser culpable mi hermano? Y él también es culpable por matarlo, son los dos culpables, pues. Las autoridades continuarán con las investigaciones en este caso, informó Roselena Vascones. Agentes policiales capturaron a supuestos integrantes de una banda delictiva en el sur de Quito. Estarían involucrados en diferentes delitos como robo a domicilios. Agentes de la unidad de inteligencia antidelincuencial estaban atrás de los movimientos de dos hombres y una mujer. De las características entregadas por las personas afectadas serían los responsables de una serie de robos a unidades económicas, domicilios, sustracción de autopartes de vehículos, todo bajo la modalidad de estruche. Es un trabajo coordinado, lo que es el trabajo realizado por el personal de inteligencia de la UIAZ, y apoyados con el personal preventivo del sector de aquí. Los sospechosos fueron sorprendidos por los agentes de la UIAZ cuando circulaban por el sector de la ecuatoriana. Por una de las calles secundarias, aparentemente tenían planificado perpetrar un golpe antes que se consuma el delito. Los policías cerraron el paso al vehículo en el que circulaban. Mediante información proporcionada por una fuente humana que esta organización delictiva, el día de hoy realizaría un robo. Específicamente al centro comercial, por tal motivo se evitó el robo. Con el apoyo de personal preventivo, procedieron a realizarles una requisa. Sabían de la peligrosidad de los sujetos. Las denuncias revelaban que amedrentaban a las víctimas con armas de fuego. Entre las pertenencias aparecieron una pistola con su respectiva alimentadora, así como un revólver. Por las armas que se pudo encontrar, se podía indicar que es una organización delictiva que ya cometió algunos delitos anteriormente en el sector de Quitumbe. Las investigaciones revelaron que se movían especialmente por el sur de Quito, pero echaban mano donde se presentaba la oportunidad, es decir, un vehículo mal parqueado o una vivienda donde los ocupantes salieron. Y los dueños de lo ajeno tenían todo el tiempo para sacar las cosas de valor. Intentaron darse la fuga, pero la actuación inmediata del personal policial pudo evitar que estas personas se den a la fuga. Entre las evidencias, una variedad de herramientas para acabar con las seguridades de puertas y en cuestión de minutos apoderarse de memorias, radios y otros repuestos de vehículos de fácil comercialización en las conocidas cachinerías, generando dinero rápido. En Quito informó Iván Casamén. El gobierno nacional lanzó la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos. Este contempla la firma de compromisos de financiamiento en una primera fase por 275 millones de dólares con 55 municipios del país. El lanzamiento del programa estuvo a cargo de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien afirmó que se deben atacar las causas estructurales de la pobreza que se expresan en el acceso a servicios básicos. La foto de un niño chino de 10 años con su cabello congelado ha dado la vuelta al mundo por el profundo mensaje que lleva consigo. Wang Manfu realizó toda una travesía bajo una intensa nevada, todo para poder llegar a su escuela. El hecho ocurrió en la provincia de Yunnan, al suroeste de China. Con el pelo completamente congelado, es la imagen que se ha vuelto viral, conmoviendo al mundo entero al saber la historia detrás del niño copo de nieve. Wang Manfu, un niño de apenas 10 años, pero con gran determinación, caminó 4 kilómetros a 10 grados bajo cero en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, para poder llegar a su escuela y recibir pan y leche para el almuerzo. El director del centro educativo fue el encargado de tomar la fotografía. Según indicó a la prensa local, en las aulas no tienen calefacción por falta de recursos. La historia detrás de este pequeño desató una gran campaña solidaria para los niños de las familias empobrecidas. Varios usuarios compartieron poemas y dibujos basados en la foto, como forma de apoyo. Dijo que su familia está recibiendo ayuda para construir una nueva casa y estar más cerca de la escuela. Informó Adriana Peralta. Sin duda, muy conmovedor. La ministra de Relaciones Exteriores confirmó que se concedió a Julian Assange, creador de Wikileaks, la nacionalidad ecuatoriana, en diciembre pasado. La canciller señaló que Assange había solicitado su naturalización el 16 de septiembre del 2017. Lamentamos las filtraciones y las manipulaciones. Nos vemos obligados a hacer declaraciones sobre un asunto que debe ser siempre manejado con prudencia. Así fue como María Fernández Pinoza, ministra de Relaciones Exteriores, inició la rueda de prensa que tenía por objetivo explicar la situación de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Ahí se confirmó que tras un pedido realizado en septiembre por el hoy asilado, en diciembre pasado se le otorgó la naturalización ecuatoriana. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. Que dicha decisión se fundamentó en varias normas nacionales e internacionales, pero sobre todo en la exploración de alternativas para solucionar el tema de fondo. Por ello, una vez con esta figura, se inició el trámite para que Reino Unido reconociese a Assange como agente diplomático, pero la petición del 20 de diciembre fue rechazada. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción. Para Jorge Ortiz, analista internacional, la decisión de proporcionarle una naturalización de ese tipo a Assange fue infructuosa. Hasta jugarreta que intentó hacer la diplomacia correísta. Lo único que va a hacer es deteriorar aún más las ya deterioradas relaciones con el Reino Unido y con otros países. Asegura que se debería pensar la manera correcta para poder sacar a Assange de la embajada, pues no se ha pegado a las normas de su asilo, dando a Ecuador una mala imagen frente al mundo. Ha convertido a la embajada del Ecuador en Londres en su centro personal de agitación. Este debería ser el momento en que el presidente Moreno, que no dio el golpe de timón cambiando el rumbo de la política internacional ecuatoriana en mayo cuando asumió. Debería hoy hacerlo. Espinosa enfatizó que al momento se están buscando más alternativas para solucionar el tema. Asegura que además de los diálogos que se mantienen con el Reino Unido, se solicitó la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que están a la espera de esta respuesta. En Quito informó Andrea Orbe. De su lado, la periodista y académica Manuela Pic ya no tendría ningún impedimento para ingresar al país. Recordemos que Pic fue expulsada de Ecuador en el 2015 por haber participado en manifestaciones contra el gobierno del expresidente Rafael Correa. Es bienvenida al Ecuador, puede ingresar cuando guste, no requiere visa como cualquier otro ciudadano durante los primeros 90 días y si quiere extender su permanencia en el Ecuador puede solicitar en la condición y categoría que ella lo desee. Incluso puedo ir más allá. Nos gustaría que ella retorne a nuestro país y pueda hacer una vida normal como corresponde. Enseguida, un joven resultó herido de bala tras resistirse a un asalto en el sur de Guayaquil. Un joven resultó herido de bala tras resistirse a ser asaltado en el sur de Guayaquil. El hecho, amigos televidentes, ocurrió cuando la víctima desayunaba en un local. El hecho lamentable se registró en las calles Tumuragua y Azuay. Cerca de las 8 de la mañana, un miembro voluntario del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó para desayunar. Tenía pocos minutos sentado en el lugar cuando arribaron dos personas a bordo de una motocicleta. Y yo escucho bien claro que le dijo, dame todo, dame todo, le dijo. Entonces el muchacho desesperado, asustado, se levantó y se fue corriendo. Y el tipo atrás, nomás que sacó de uno la pistola y ¡guac! Le pegó un tiro. Habitantes que observaron la novedad aseguran que la reacción esquiva del ciudadano provocó la ira del sujeto armado quien, al ver que no pudo sustraerse nada, optó por disparar a través de la puerta construida con material de zinc. Ya corrió para adentro, ya déjelo, váyase, busque otro lugar. Pero no, sacó de uno y le disparó. Parece que entró por aquí la bala y le salió acá. ¿Por la espalda? Por la espalda le salió, sí. Solo existió un impacto por versiones de los propios moradores. Tenemos una vaina percutida. Una ambulancia del cuerpo de bomberos arribó hasta el sitio. En su interior fue trasladado el herido hasta una clínica donde se recupera. Bueno, la persona se encuentra estable y los causantes del ilícito se embarcan en una motocicleta y proceden a retirarse del lugar. Habitantes de la zona solicitan mayor presencia policial, mientras que los uniformados aseguran que ellos cumplen con las rondas establecidas. Pero son hechos que ya se escapan de las manos. Ya no se puede ni comer tranquilo porque no sabe a qué hora le va a caer un balazo o algo. El más resguardo policial en la zona siempre se pide eso, por los jóvenes mismos que viven aquí y todo eso. Bueno, nosotros tenemos el personal operativo que se encuentra haciendo controles, especialmente aquí en el Distrito 9 de Octubre. Los delincuentes son así, ¿no? Siempre están esperando que la policía pase para después ellos salen. Informó José Morales. Tres legisladores fueron sancionados por el Consejo Administrativo de la Asamblea con la suspensión por diez días en sus funciones. En el centro parlamentario hay rechazo a esta decisión. La decisión fue tomada la tarde de este miércoles tras la sesión del CAL. Aquí, una mayoría decidió sancionar con diez días de suspensión en contra de tres legisladores. Las opositoras Cristina Reyes y Ana Galarza y el oficialista Augusto Espinosa. En los dos primeros casos, porque se les acusa de haber faltado el respeto a los miembros del CAL. Ellas se defienden y ratifican sus críticas en contra del Consejo. Que dicen se arrogó funciones cuando bloqueó la posibilidad de enjuiciar políticamente a la ex vicepresidente Jorge Glass. Por llamar, en mi caso, al CAL, Consejo de Alcahuetería Legislativa, en un programa de televisión nacional y en mis redes sociales. Y pretende que va a callar, a dirigir las declaraciones que tenemos los legisladores. Me ratifico. Se arrogaron funciones y lo único que hicieron fue empantanar un juicio político. Aseguran que la decisión de sancionar las coartas su libertad a poder expresarse. No callarán nuestras voces. Y me declaro en resistencia. No la voy a aceptar. Si quiere, con la fuerza pública, sacarme de la Asamblea Nacional, que se arriesgue José Serrano. Porque yo voy a seguir cumpliendo con mi labor legislativa. Cosa que rechaza Soledad Buendía, que dio su voto para aplicar la sanción. Lo que estamos planteando como Consejo de Administración Legislativa es elevar el nivel de la política. No podemos agredirnos, no podemos descalificarnos. Sanción con la que no está de acuerdo Luis Fernando Torres, quien se opuso a la decisión. No fue proporcional procedente la sanción que se impuso a las dos asambleístas. Entre los sancionados también está Augusto Espinosa, del ala correísta, al que se lo responsabiliza de haber agredido verbalmente a su colega Dayana Pazley, en una sesión plenaria. Por haber expresado mi criterio sobre una opinión que me parecía irrelevante, es decir, nunca adjetivé a nadie. En la práctica no hay derecho a opinar en contrario, porque eso puede ser sujeto de sanción. Yo creo que es cuartar la libertad de expresión. En todo caso, la sanción está impuesta y deberá ejecutarse desde la próxima sesión de pleno. Los legisladores no podrán participar de las actividades de la Asamblea. Por diez días, informo Javier Gallo. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acudió ante la presidencia de la Asamblea para entregar información sobre la utilización de los 300 millones de dólares del Fondo de Reconstrucción tras el terremoto. El funcionario asegura que el dinero ya fue devuelto. La oposición anuncia que seguirá con el pedido de juicio político en contra del secretario de Estado. El gobierno nacional estará siempre apoyando e impulsando este proceso de reconstrucción y siempre serán prioritarias las necesidades de la provincia de Manaví y de la provincia de Esmeraldas en este sentido. Así que nunca hubo ningún riesgo de que esos recursos puedan ser desviados o utilizados para algún otro fin. simplemente permitieron sostener la liquidez durante trece días hasta que los flujos externos se regularicen. Hay que entender que estas acciones son las que nos permiten hacer un uso eficiente de recursos y la preocupación está en que por motivos de que todo esto es transparente desgraciadamente de un ejercicio que es legal que metodológicamente es amparado a nivel internacional se quiera hacer ruido político. Además, tres personas resultaron heridas tras el choque de un taxi con una patrulla policial en Guayaquil. Tres personas resultaron heridas luego de que una patrulla policial chocara con un taxi en las calles Salcedo y Carchi en Guayaquil. De acuerdo a fuentes oficiales, el accidente ocurrido cuando el vehículo de la institución del orden participaba de una persecución. En la zona recuerdan que escucharon el rechinarre de unas llantas y acto seguido, un golpe fuerte. Tras observar hacia la calle, descubrieron la presencia de ambos vehículos en la intersección. Tenemos un siniestro de choque lateral perpendicular. Como consecuencia de eso, hubo tres personas heridas. Según agentes de la Policía Nacional, los dos oficiales que iban en el patrullero participaban de una persecución contra los ocupantes de una motocicleta. Que había causado un robo a una persona minutos antes, razón por la cual el personal policial realiza el encendido de balizas y sirenas. Los uniformados defienden que sí llevaban la sirena y las balizas encendidas para advertir que se encontraban de paso, pero en el sector hubo personas quienes aseguraron lo contrario. Lastimosamente hay que decirlo, las personas no tienen ese sentido de colaboración el momento que escuchan balizas y sirenas encendidas porque no tenemos la cultura de dar paso al vehículo policial en una persecución. No venía con la sirena, entonces, ¿cómo van a creer que van a pasar una calle que es tan, tan peligrosa? Porque esta calle es peligrosa. Según se reportó, tanto el conductor del taxi como los dos policías fueron trasladados hasta una casa de salud, pero sería el transportista amarillo quien llevó las peores heridas. Informó José Morales. Los ministerios de justicia y de educación firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en favor de las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo. Doscientos cincuenta y seis sumarios a docentes acusados de abuso fueron reabiertos. Donde los implicados o se aplicaron suspensiones temporales que deben ser exhaustivamente analizados. Es decir, casos de violencia sexual entre el año dos mil catorce y el año dos mil diecisiete, donde se aplicaron suspensiones temporales y es necesario reaperturar estos sumarios, proceder a una investigación mucho más exhaustiva y si así se lo determina una eventual sanción en los aspectos tanto administrativos como penales. El próximo cuatro de febrero los ecuatorianos deberán acudir a las urnas para la consulta popular y referéndum. La segunda pregunta está relacionada a la reelección indefinida. Dos expertos entrevistados por este servicio informativo explican cuál es su implicación en el desarrollo nacional. Rosalía Arteaga como expresidenta refiere que nuestro país ha tenido situaciones complicadas por la reelección indefinida o de varios periodos. Recordemos el caso de Velasco Ibarra, que fue reelegido cinco veces, solamente una vez terminó su periodo y eran momentos de crisis social. Yo diría que a partir de allí es cuando se empieza a hablar fundamentalmente en el Ecuador de la necesidad de limitar el periodo de ejercicio de las autoridades. Ramiro Aguilar, ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones, comparte criterio con Arteaga. Argumenta que con la alternabilidad se está haciendo prevalecer lo que se acordó en la Organización de Estados Americanos, OEA, en la Carta Democrática. Democracia no solamente es votar cada cuatro años. Democracia es también alternabilidad, es sujeción de la autoridad al Estado de Derecho. La posibilidad de que en el ejercicio de la función pública, un periodo esté una persona, el periodo siguiente esté otra, es un concepto básico y elemental de la democracia. Análisis efectuado tras la pregunta dos que señala, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional, el 3 de diciembre del 2015? Se hizo esa especie de manipulación a través de la propia Asamblea. Yo creo que ahora se trata de recuperar un espacio muy importante. Yo creo que la pregunta número dos es la más importante de todas las de la consulta popular, porque lo que hace es limitar el periodo para cerrar el paso a ambiciones de que quieran ser y mantenerse de por vida. Desde la perspectiva de Aguilar, la pregunta dos, de ninguna manera coarta el derecho que tienen las personas para ser reelectas indefinidamente. ¿Por qué la alternancia? Porque la función pública, la dignidad que uno tiene en elecciones, no es una carrera. O sea, no es que usted tiene la carrera de presidente de la República. O sea, no es que usted adquiere como profesión ser presidente de la República. Es un mandato. Es un encargo ciudadano por un tiempo determinado. Informó Héctor Romero. Mañana en la noticia de las 6 horas 30, un informe especial sobre el exceso de velocidad como primera causa de los accidentes de tránsito.